Subimos con la espalda bien, bien recto. Bajamos y subimos. Haremos quinta repeticiones. Venga, va. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Rodillas siempre a noventa grados y subimos de nuevo. Rodillas noventa grados y subimos. Siguiente ejercicio, vamos a hacer trancadas. Quedaríamos un pie delante del otro y bajamos. Subimos, bajamos, noventa grados. Rodillas y subimos de nuevo. Vamos a hacer quinte. Venga, vamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cinco más. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Y ahora la otra, trabajando bien los cuádriceps. Lo sentiréis por aquí. Bajamos y subimos de nuevo quince veces. Vamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahí, dotando en el cuádriceps. Ocho, nueve, diez. Cinco más. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Otra, dos, tres, cuatro y cinco. Otra, dos, tres, cuatro y cinco. Recuperamos cada vez que hago un ejercicio para que el cuádriceps se relaje, que es el que trabajamos en estos ejercicios. Ahora pasamos a la espalda. Vamos a hacer remo cerrado. Trabajaremos el dorsal y lo sentiréis un poco en el bíceps también. Posición de partida. Pies a la anchura de los hombros. Rodillas ligeramente flexionadas. Contraemos los glúteos y el abdomen. Para mantener la postura recta, nos dejamos caer. Y los codos no superan la línea del cuerpo. Esto no lo quiero. Hasta el cuerpo y volvemos a bajar. Línea del cuerpo y volvemos a bajar. Vamos a hacer quince repeticiones. Venga, vamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Dos, diez, cinco más. Una, dos, tres, cuatro y cinco. No lo he dicho. La inclinación que le demos depende de la intensidad que quieras darle al ejercicio. Si me pongo muy inclinada, el ejercicio será muy intenso. Si me pongo menos inclinada, el ejercicio será más llevadero. Pasamos a remo abierto. Es muy parecido al anterior, pero ahora los codos llevarán la altura del hombro. Volvemos a bajar. Y codos, altura del hombro. Vamos a hacer quince repeticiones. La postura igual. Contraemos glúteos, abdomen para mantener el cuerpo recto. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cinco más. Una, dos, tres, cuatro y cinco. En este ejercicio trabajaremos el deltoide posterior y el trapecio. Al ser musculatura más pequeñas, el ejercicio se hace más intenso. Entonces, le damos menos inclinación que el anterior. Ahora pasamos a los brazos. Trabajaremos el primero bíceps. Postura inicial, igual que el anterior, pies a la anchura de los hombros, rodillas semi-flexionadas, apretando glúteos y abdomen. Codos a la altura del mentón y las manos me lo llevo a la coronilla. Los codos nunca bajan, siempre se quedan fijos. Vamos a hacer quince repeticiones. Vamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cinco más. Una, dos, tres, cuatro y cinco. En este ejercicio para los principiantes, mi recomendación es que le demos menos intensidad, menos inclinación, para que el ejercicio sea menos intenso y así la técnica sea la correcta, ¿vale? Para que estemos bien rectos y no me tiréis por la cadera, ¿vale? Pasamos a los tríceps. Este sería. Trabajaremos tríceps, que lo sentiréis por aquí. Nos agarramos por las cuerdas del TRX. Posición inicial. Pies a la anchura de los hombros, rodillas semiflexionadas, el glúteo hacia afuera, ¿vale? Para que la columna esté recta y nos dejamos caer. Flexionamos codos, dejándonos caer y arriba. No quiero que me hagáis esto, porque estaremos flexionando también la cadera. Quiero que el cuerpo esté recto y bajemos todo el cuerpo, apretando abdomen y glúteos hacia afuera. Vamos a regresar quince. ¡Vamos! Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Cinco más. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. En este ejercicio, si os cuesta mucho, los principiantes, mejor que le demos menos inclinación al ejercicio, y así nos costará menos, y la técnica será la correcta. Pasamos a elevación de cadera. Para trabajar glúteos, lumbar. Le damos bastante inclinación, dejamos caer el glúteo hacia afuera, ¿vale? Como si nos sentáramos. Y al subir, apretamos glúteos al máximo. Nos dejamos caer y apretamos glúteos al máximo. Vamos a hacer quince. Venga, vamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Cinco más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. También lo sentiréis en los cuádriceps. Un poquito también trabajan.